Hola, yo soy Norma Nibia y le mando un saludo gigante a toda la gente que está conectada con Cromos. Estamos hoy aquí en el lanzamiento de Zeta desde El Retiro en Bogotá. Hola, soy Ana Wills, quiero darle un saludo muy especial a toda la gente de Cromos que está pendiente. Si se les quiere, chao. Hola, soy Isabel Cristina Astra y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los lectores de la revista Cromos. Hola, soy Angelica Blandón y les envío un beso gigante a todos los lectores de Cromos. Hola, soy Cristina Warner y quiero saludar a todos los seguidores de la revista Cromos.